Esto es ahora, es un sprint, no es una carrera. Los que entienden nos dicen que ahora el jugador se mantiene más jugando que entrenando, que entrenando normalmente entrena o después de un partido o antes de otro, después de un partido casi no se puede entrenar por los golpes que tienen y las molestias, y antes de un partido no debes tampoco exigir mucho porque viene un partido después. Pues eso es lo que pasa. A mí gustarme, me gusta poco porque apenas puedes preparar cosas del rival y cosas de tu tipo propio, pero es lo que hay y es lo que tenemos que hacer hasta el final, mentalizarnos de que esto va a ser así y mentalizarnos de que tenemos que tener un nivel que nos dé para competir y para ser fiables hasta el final. Entonces yo me quedo con lo otro que es lo que tengo que arreglar. Con lo que no tengo que arreglar, con lo que ya existe, fomentarlo, pero lo que hay que arreglar es lo que pasó antes. ¿Por qué nosotros estuvimos tan bajos o dimos la sensación de estar tan bajos y por qué el rival estuvo tan alto? El rival puede que esté en un buen momento, puede que esté muy bien, pero yo no tengo que fijar en eso, sino en por qué los datos nuestros fueron tan malos y eso es lo que hay que arreglar y lo que me tiene preocupado y muy preocupado. Nosotros lucharemos porque no, porque tampoco la dinámica nuestra es buena, empatamos en Lugo, empatamos en casa, tenemos que cambiar. Los resultados empiezan a ser ya muy importantes, porque es verdad que nosotros tenemos cierto margen para poder recuperar, pero tenemos que recuperar la sensación. A mí el otro día estuvimos a punto de ganar en la última jugada, pero me hubiese ido con la misma mala sensación que me fui empatando. Tenemos que recuperar la sensación de equipo para poder llegar hasta el final con opciones. El resultado, por supuesto que me gusta ganar y que si hay algo que mejorar o algo que cambiar, sea desde la victoria, pero tenemos que recuperar las sensaciones, porque si no será todo un espejismo, como puede ser el gol a última hora del otro día. Creo que esto no se parece en nada a una liga de fútbol, hemos estado parados dos meses, pero parados, parados en casa sin movernos, hemos entrenado juntos ocho días, vas a jugar juegas sin público, o sea, no se parece en nada. Pero no me vale de nada decirlo, es una opinión, no es una queja, es una opinión que a mí no se me parece en nada a lo que yo he conocido. Me tengo y nos tenemos que concienciar de que esto es así, mentalizarnos y cuanto antes lo hagamos, muchísimo mejor. Era lo que yo quería, la continuidad del cuerpo técnico. Al final se pudo hacer, es verdad que hemos tenido nuestras diferencias. Yo siempre quise que esto llegara a buen puerto, porque mi idea y mi felicidad está aquí en Cádiz y en el Cádiz Clube de Fútbol. Al final se ha podido conseguir, yo estoy muy contento y espero que se pueda cumplir el contrato, porque eso será bueno para mí y para el Cádiz, y eso es lo que deseo. Gracias.